Muy buenas tardes amigos del fútbol, afortunadamente tenemos una jornada inmejorable, no hay una sola nube, cielo despejado y una temperatura más que agradable, es una tarde gloriosa sin lugar a dudas para disfrutar un partido de fútbol con todos los condimentos, las tribunas están que explotan y el aliento de los hinchas resuelven, lo toca sin fracción, tiro libre. Corte justo y despeja, va llegando el senador, arriba y cabecea, deja el peligro con ese despeje, no la puedo meter de cabeza. Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área estaba clarísimo que querían hacer el gol sí o sí. Pacheco, ya pasaron 15 minutos, esto sigue cero a cero. Pino, gana el balón poniendo la pierna, avance, no lo pueden parar. Zamorano busca atacar por el lateral. ¡Qué buena pelota le pusieron! Zamorano. Pino, quiso jugársela solito pero le cortaron el paso. Decide abrirla por la derecha. Fue bueno el intento de meterse al área pero se la sacaron justo. Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. Gran maniobra la tiene pegada. Llega al fondo a ver si saca el centro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vergara! ¡Ahí va solo! Zamorano, recupera la pelota. ¡Pacheco! Señoras y señores, se ha terminado el primer tiempo. ¡Vamos al descanso! Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones de gol y momentos de muy buen fútbol. La historia nos dice que estamos cero a cero. Ojalá que en el segundo tiempo lleguen los goles. Ya se juega, ya se vive la segunda parte del partido. Vamos a ver cuál de los dos técnicos va a aprovechar mejor el entretiempo. Hay que hacer ajustes necesarios. Si esto sigue cero a cero y no vemos un cambio significativo, pues vamos a ir a la casa sin goles, muchachos. ¡Pino! Lindo centro desde lejos. Pelotazo largo del arquero. Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota. ¡Pino! Las defensas estuvieron muy firmes hasta el momento. Ante los arqueos han sido espectadores de lujo. Es un partido demasiado trabado. Hay mucho roce, poca claridad. Y así va a ser bien difícil que uno de los dos marque un gol. ¡Allí va! ¡Le va! ¡Es que ahí! Está atento y rechaza la pelota. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! ¡Ah! ¡Qué lindo lo que hizo! ¡Castro! ¡En día! Se nos muere el partido. El que haga el gol ahora se queda con el triunfo. ¡Atención, Pelotepi! ¡Y no! ¡Qué golazo hizo! Señoras y señores, al fin se rompió el empate en estos últimos minutos del partido. Y no, claro, desde ahí no podía fallar. Si lo erraba, tenía que irse del estadio. Apareció en el lugar justo y en el momento indicado. ¿Qué agregarle el pase del compañero? Fue simplemente estupendo. Le marcó el pase y se la dio al pie. ¡Un golazo! ¡Se abre el marcador! ¡1 a 0! El mayor peligro que enfrentan es el cansancio. No pueden bajar el ritmo. Traba presiona y recupera el varón. ¡Ay! ¡Qué cerca pasó esa pelota! Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran, o van a pagar caro. La tira larga cerca del área. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. Amigos, esta historia...